Bueno, señoras y señores, ya nos llega el video de Joviel Acevedo, bueno, no de él, pero del vehículo en el que el líder magisterial Joviel Acevedo, ahí lo tenemos en primer plano, Camisa Azul, pues este es el vehículo en el que se transportaba el líder magisterial de Stey y pobladores lo han detenido. Joviel Acevedo fue retenido por pobladores de Sachuza, este es el municipio de Santa Catalina, la tinta Altavera Paz, al atropellar a un ciclista identificado como Roberto Guevara. Él presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, por esa situación el dirigente sindical estuvo a punto de ser linchado por una turba enardecida, sin embargo, por la oportuna intervención de los agentes de la Policía Nacional Civil no pasó a más. Recordemos que esta noticia la dábamos a conocer acá desde tempranas horas y vamos a, pues obviamente a darle la continuidad al desarrollo de la noticia porque nuestro corresponsal allá en las Verapaces, Walter Maas, tiene detalles de último momento, pero por lo pronto usted ve, en primer plano, Camisa Azul, Manga Corta, Joviel Acevedo, el líder magisterial, los enardecidos vecinos ya se habían tranquilizado porque a esas alturas aquí ya había presencia policial, ahí está el vehículo en el cual este señor, pues atropelló a un ciclista, afortunadamente el ciclista continúa con vida, pero sí con lesiones de consideración. Walter Maas está con nosotros al teléfono, Walter, buenas tardes, saludos desde TN23, cuéntenos por favor cómo es el desarrollo de esta información en la cual se involucra a Joviel Acevedo en este accidente de tránsito. Adelante. Buenas tardes, Andri Carías y por supuesto a los televidentes de TN23, todo noticias. Queremos comentarles de que se vivieron momentos de tensión de parte del líder sindical Joviel Acevedo, ya que la turba en un momento dado intentó tomar justicia con sus propias manos, este al arrollar con un pick-up a un ciclista que fue identificado como Roberto Guevara Maiz, quien presentaba golpes de consideración en distintas partes del cuerpo, tuvo que intervenir la Policía Nacional Civil para que la situación no pasara más. Este inmediatamente fue trasladado a la subestación de la Policía Nacional Civil, es donde fue a solventar su situación, pero queremos comentarles de que un grupo de maestros de aproximadamente 20 los tuvieron apoyando de principio a fin, para que los comunitarios también entendieran de que esto no fue un percance vial. Pero recordemos de que en esta región norte del país se ha dado la situación de que las personas han tomado justicia con sus propias manos, y ese fue el temor prácticamente del líder sindical, quien al parecer se dirigía al municipio de Pansos, en donde tiene su residencia, él no venía precisamente a una reunión, sino que iba a visitar a su familia, según comentaron algunos maestros, realmente fue una situación complicada y difícil, él ya fue trasladado al juzgado de paz local, en donde se encuentran muchos maestros esperando la salida del líder sindical, para que al final de cuentas solvente su situación jurídica, ante las autoridades de turno, queremos indicarles de que los pobladores realmente se molestaron, estuvieron inconformes, ya que como es posible que él, estando con guardaespaldas y estando con otras personas, no se hayan dado cuenta de que iba un ciclista precisamente en la ruta, y fue arrollado por este líder sindical, Andri. Walter, una pregunta que me surge, usted dice que el líder magisterial pues iba a su casa, a visitar a su familia, esto fue por supuesto lo que detonó el problema, el accidente de tránsito que él provocó a este ciclista, los familiares del ciclista se han hecho presentes al lugar, y también la familia de Joviel Acevedo, ambas familias llegaron al lugar, o ningún familiar se presentó, todo ocurrió entre vecinos y la Policía Nacional Civil. Importante la pregunta, Andri, quiero comentarle de que sí, así es, llegaron las familias, tanto del líder sindical, como de la persona afectada, la persona que fue atropellada, y lógicamente lo que ellos pretenden, y lo que ellos quieren es de que se les cubra los gastos médicos a la persona que fue arrollada, que por cierto, resultó con golpes de consideración en distintas partes del cuerpo, creo que al final de cuentas se va a llegar a un acuerdo, porque el líder sindical Joviel Acevedo aún se encuentra precisamente en el juzgado de paz local, en donde tendrá que dilucidar su situación. Yo creo que es importante dar a conocer esta información para tranquilidad de la misma familia de líder sindical, quien al parecer también en un momento dado temió por su vida, y lógicamente las personas aquí, como reiteramos, intentaron tomar justicia con sus propias manos, y finalmente tuvo que intervenir la Policía Nacional Civil para que la situación no pasara a más Andri. Walter, una pregunta de respuesta muy corta, ¿tuvo la culpa el dirigente magisterial sindical Joviel Acevedo o el ciclista? ¿Quién tendría la culpa usted que ha estado presente cerca del escenario de los hechos? Así es Andri, seguro que comentan los comentarios, la culpa la tuvo directamente Joviel Acevedo, quien el ciclista lógicamente iba manejando tranquilamente, y fue arrollado por este dirigente sindical, mi estimado Andri. Muchas gracias, Walter Maas, desde la región de las Verapaces, informando sobre la situación que usted ve en pantalla. Ahí está, el vehículo con el cual Joviel Acevedo atropelló a un ciclista, hace por supuesto unas horas, ya muchas horas, pero la noticia ha estado permaneciendo en circulación, y ahora salen a luz estas imágenes del automóvil y de la bicicleta que usted puede ver en pantalla. ¡Gracias!